Hola, buenos días. Jueves 27 de marzo. Jueves santo. Estamos aquí con este ejemplar del igustrum que le vamos a hacer un trasplante. Muy bien. Hemos preparado una mezcla de tierra que lleva sustrato universal, mantillo, humus y tierra para bonsai. Esa es la mezcla que vamos a usar. Y su propia tierra. Que además, como vais a ver, le hace bastante falta el trasplante. Viene llenito, llenito de raíces. Esto había que haberlo trasplantado mucho antes, pero bueno, me lo han regalado. Y esto es lo que hay. Me lo ha regalado mi cuñado Antonio, mi sobrina Mari y mi cuñada Ana. Una babosa. Cuando vienen plantas de fuera, hay que tener cuidado con estas cosas. Porque es muy fácil que vengan con algún tipo de insecto o algún tipo de parásito. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a desenredarle la raíz. O intentarlo por lo menos, porque ya os digo que viene muy, muy, muy... Muy prensado todo esto. Vamos a hacerlo con cuidado. Las raíces, si tuvieran espacio, deberían de ir hacia donde va el agua y hacia un lado. Vamos a intentar a ver si pillamos esa vía. ¿Lo veis cómo vienen hacia un lado y revueltas? A ver si pillamos esa vía y podemos ver bien lo que tenemos aquí dentro. Todo esto va a ir fuera. O sea, aunque se rompa alguna, entre comillas, tampoco tiene ningún problema. Pero vamos a intentar respetarlo todo para ver bien el cepellón y toda la raíz y eso. Vamos a ir desembarañando. Y ella solita, en poquito, nos va a dejar ver todo. En cuanto la desenredemos un poquito, nos deja ver lo que hay por dentro. Bueno, si acaso no se nos diera bien, ya sabemos. Chorrito de agua y vuelta a empezar. Como tiene tan poquita tierra, yo creo que no va a ser difícil desenredar estos niños. Bueno, estamos ya en primavera. Los caducos ya empiezan a echar sus hojitas. Y ya empiezan a manifestarse. Hay que tener cuidado con los insectos. Investigar. Cotillear bien entre vuestras ramas. Para intentar encontrarlos. De todas maneras, es bueno aplicar los productos para que no aparezcan. Mejor que evitar las plagas, evitarlas. Bueno, pues fijaros como va apareciendo la raíz. Esto hay que hacerlo con cuidadito y contacto. Alguna va a caer, seguro. Pero bueno, intentemos que sean las menos posibles. Bueno, estas operaciones de las raíces es importante hacerlas en días que no hagan ni frío ni calor. Ni mucho frío ni mucho calor. Y que sea su época. El ligustrum está ahora en época. Para los trasplantes, la poda, el pinzado, el defoliado, todo lo que se le quiera hacer. A este le vamos a trasplantar. Lo vamos a dejar que tire un poquito. Cuando haya tirado un poquito ya le damos una podita. Vamos a ver si somos capaces. Está la cosa un poquito dura. Pero bueno, va saliendo. Van saliendo. No tengáis prisa al hacer estas cosas, ¿eh? No tengáis prisa porque se va todo al galete. No tengáis prisa. Despacito. Y yo os digo, si hace falta, ahora le daremos un remojito. Que le va a hacer falta. Pero vamos a intentar desenredarlo todo. Es una planta yo normalmente no enredo tanto en las raíces. Pero como es una planta que ya tiene el nevari bien formado, se lo vamos a respetar. Por lo menos lo vamos a intentar. Vamos a intentar acentuarlo dentro de lo posible y darle un poquito más de tierra. A mí me gusta darle más tierra y le pongo una tierra bastante más esponjosa que la que trae. Las plantas son bastante más fuertes de lo que nosotros nos creemos. Por norma general se recuperan bastante mejor de los accidentes que nosotros. Aunque siempre se ve que da la huella del accidente, claro. Una sequía, una rama mal cortada, un golpe que se caiga, una inundación. Todas esas cosas las plantas las acusan como un accidente. No se quedan igual. Igual que nosotros. Una mala orientación. No se puede encontrar completamente parte del árbol. El aire caliente. Las achicharras. Todas esas cosas la planta las puede... Vamos, las puede. Que las notas y las manifiestan. Después de un accidente no se quedan igual. Nadie se queda igual. Bueno, pues aquí andamos enredando. Aliguste. Una planta que en el interior perderá las hojas. Pero en el exterior no. Hecha flores también. Hecha flores blancas alargadas. Si se consigue desatar todo lo que la planta pueda dar. La planta siempre te ofrece. Bueno, como veis. Esto va apareciendo. Al principio parece que no. Que está complicada la cosa. Pero luego con paciencia. Y desenredando a poquitos. Va saliendo todo. Bueno, ahora es importante tener mucho cuidado con el agua. Parece que no, pero los árboles ahora mismo ya empiezan a beber bastante. Hay que mantenerse. Hay que mantenerse. Intentar mantener los cepellones húmedos. Evitando los charcos. Los charcos son muy malos. Las asfixias. Las ahogan la raíz. Las vamos a poner en una maceta un poquito mayor. Que le de más tierra. Y que le proporcione más humedad. Le vamos a hacer su tratamiento antiparásitos. La vamos a fumigar un poquito con un triples. O si trae alguna arañita o alguna cosa. Quitársela. Ya habéis visto que lo primero cuando vamos a empezar a tocar la tierra es aquí una lagosa. Es normal, en los sitios que tienen muchas muchas de estas plantas, algún tratamiento mal aplicado o algún descuido. Pues es normal que tenga alguna babosa o alguna cosa. Lo que sería raro es que no tuviera nada. Las plantas pasan tiempo en los viveros, pasan tiempo en los almacenes, pasan tiempo en las cámaras. Es raro que no tengan algo. Bueno, ya veis que va saliendo esto. Y este es el proceso. Voy a cortar un poquito, voy a intentar desenredar un poco más. Y ahora a continuación seguimos. Bueno, pues aquí estamos con el disgusto. Fijaros la marañita que teníamos de raíz. Lo hemos sacado ya casi toda la tierra. Y le vamos a hacer su poduta de raíz. Lo que se busca cuando hacemos esta serie de trabajos es que las raíces se regeneren. Que salgan raícitas blancas como esta que tenemos aquí. Por toda la capa de raíces. Entonces lo que tenemos que hacer es cortarlas un poquito para que vuelva a echar raíces nuevas. El humus es un producto que eso se lo va a proporcionar. Estas raíces más largas que vemos por aquí, más gordas, son las raíces que tenemos que parten desde aquí arriba. Hay algunas que ya están cortadas de otras veces. Ahí está el corte. Es una raíz así. Y esta que las han dejado de crecer, pues estas son las que vamos a trasplantar a cortas. ¿Vale? Lo demás lo descargaremos un poquito. Estas importantes le vamos a dar un buen corte. A las pequeñitas las vamos a cortar un poquito más por aquí arriba. Tienen un nebari bastante majo. Ve que bien se ven aquí. Estas son las raíces. Bueno, vamos a seguir con ellos. Ahora le vamos a dar una amplitud a la raíz para que tire de otra manera. para que no estuviera mogollonada. Estaba muy, muy, muy enredada. Donde más enredada estaba era en la salida del drenaje. Ahí es donde más mogollón de raíz había. Bueno, ha salido un buen pegote. Aproximadamente se debe de cortar como un tercio. Bueno, vamos a utilizar esta maceta para trasplante. Vamos a colocar la redecilla abajo y una piedra encima para que cuando volvamos a trasplantarla, aparte de su forma cónica, al empujarla, nos va a ayudar a sacar toda la maceta, todo el cepellón. Red y piedrecita. Vamos a asegurar eso un poquito y ahora ya vamos a trabajar. En la bandeja habíamos dicho que teníamos una mezcla de humus, mantillo, sustrato universal y tierra para bonsai. Una mezcla esponjosa para que coja bien la humedad. Le voy a echar bastante más. Ya habéis visto que el ligustron echa buena cantidad de raíces. Vale. He hecho como una montañita con la tierra para aplastar y que se meta ahí bien toda la tierra. ¿Veis cómo ha entrado? Vamos a echar un poquito más que ya no lo hemos cargado. Bueno. Y ahora a la hora de colocar el bonsai, a la hora de colocar la planta en la maceta, tenéis que mirar que no se quede excesivamente centrada. Para que no se quede excesivamente centrada. Ahora ponemos arriba. Ahí hacia un ladito. Ahí hacia un ladito. Bueno, que nos quede en el ladito. Ahora, vamos a rellenar la parte de atrás. Vamos a traer hacia acá un poquito la planta. Le vamos a meter bien su pierrecita. Y la vamos a apoyar contra lo que hemos metido de tierra y de piedras. Y ahora, ponerla. Aseguraros de que las raíces quedan bien en contacto con la tierra, bien rellenos todos los huecos. Esto lo que conseguimos es que la tierra se meta bien entre las raíces. Luego, con los riegos sucesivos, ya la tierra y la raíz se va a ir juntando. Se va a ir juntando. Se aplasta, se oprime sin aplastar. Para que queden bien, bien, bien. Esto va a bajar. En sucesivos riegos bajará. Luego, si hace falta para resaltar el nebari, ya la iremos rebajando un poquito la tierra hasta dejarla a la altura que... Pero ahora, de momento, voy a dejarla que tire bien. Y luego ya recortaremos todas esas raícitas y esas cosas. Aseguraros ahora de hidratar la planta. Un buen riego para que todas las raíces se estabilicen y se queden en contacto con la tierra. Ya os digo, la voy a dejar, la voy a arreglar. Bajará un poquito todo este volumen de tierra y luego ya enredaremos aquí para resaltar bien la raíz su nebari. Pero primero la voy a dejar que tome el agua. Bueno, pues esto es todo. Hasta luego.